... Bueno, pues sí, tres investigadores, me parece que Rojillos, creo que he dicho bien, ¿no? Joseba Esparza-Gorra y doctor investigador en el área de tecnología de superficies y materiales avanzados de AIN, Asociación de la Industria Navarra. ¿Qué tal, Joseba Rachaldón? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Encantado. Me he tomado esta licencia, Rojillos, ¿sois, no? Sí, en mi caso sí, no sé cómo te dirán el resto. Ahora me cuentan, a ver, Pedro Rivero Fuente también está con nosotros, doctor investigador también del Instituto de Investigación de Materiales Avanzados y Matemáticas en la Universidad Pública de Navarra. ¿Qué tal, Pedro? Así es, muchas gracias. ¿Cómo estás? Estamos bien. ¿En Rojillo, no? Rojillo y también del Depor, gallego. Ah, también, bueno, un poco de todo, no está mal, no está mal. Bueno, vamos a ver Ismael Pellejero, doctor investigador del Instituto de Investigación de Materiales Avanzados y Matemáticas de la UNA. ¿Qué tal estás, Ismael? Muy bien. Muchísimas gracias. ¿En tu caso? Lo de Rojillo, lo voy a dejar que no, que es que yo soy del Real Zaragoza, lo siento. Ay, bueno, bueno, pues nada, no pasa nada a todos, amigos, ¿eh? Y por una misma causa que es difundir la ciencia, que este espacio es para ello, precisamente, ¿no? Hoy vamos a hablarles del proyecto Green Copper, vamos a ver un vídeo brevemente y luego abundamos en la importancia de este gran proyecto. El objetivo principal del proyecto Green Copper se centra en el desarrollo de materiales con capacidad de reducir las emisiones de CO2 en la atmósfera. La intención por la que surge este proyecto va ligada a una necesidad en la cual la sociedad actual estamos cada vez más concienciados, ¿no?, que es la lucha contra el cambio climático. Y en esa línea, los materiales fotocatalíticos en los que venimos trabajando desde hace algunos años creemos que pueden aportar, gracias a su capacidad de absorción de CO2 atmosférico y su transformación en nuevos productos químicos. En este proyecto Green Copper estamos trabajando con dos tecnologías muy punteras y el principal progreso ha sido combinar ambas técnicas desde el punto de vista que se consigue una elevada área superficial, se consigue óxidos metálicos con una elevada actividad fotocatalítica y tienen un alto grado de cristianidad. Nos encontramos en un momento único y crucial para afrontar uno de los principales desafíos de nuestra sociedad, el cambio climático. Uno de los mayores retos con los que nos estamos enfrentando a lo largo del proyecto consiste en lograr optimizar los parámetros del proceso para lograr que las fases cristalinas de los materiales que estamos desarrollando sean las óptimas. Además, tenemos que lograr estructuras de capa complejas. Entonces, esto se suma un reto con el otro y está resultando realmente complejo. Y a día de hoy estamos con la puesta a punto de los reactores para poder tener un reactor que pueda medir esa conversión química de CO2 y tener nuestros compuestos químicos de interés tecnológico. Los proyectos colaborativos, los cuales llevo trabajando más de 10 años, para mí han sido siempre muy positivos. Aporta sinergias entre distintos centros de la comunidad foral y además se pueden optimizar recursos y conseguir resultados que son de interés para la comunidad científica. Profundizamos en este proyecto, Joseba. Habláis de óxidos de cobre para aplicaciones medioambientales. Es un resumen muy resumido de este proyecto, pero fundamentalmente, ¿cuál es el objetivo que perseguís? Sí, bueno, está muy bien explicado como lo has resumido, ya que al final nuestro objetivo es desarrollar nuevos recubrimientos, nuevos materiales utilizando distintas técnicas que, de alguna forma, aporten la capacidad de captar CO2 atmosférico y transformarlo en productos químicos que sean utilizables, que sean valorizables. En concreto, estamos pensando en metanol, que es un compuesto químico que se puede utilizar en biocombustibles, por ejemplo. Claro, bueno, desde luego toda una revolución en toda esta era en la que el cambio climático está presente absolutamente, es una necesidad de primer orden, efectivamente, luchar contra él o al menos mitigar sus impactos a nivel mundial. Estáis desarrollando materiales que capturan y transforman el CO2. ¿Cómo un material puede hacer esta función? Explícanos, para quienes no somos investigadores y queremos entenderlo. La verdad que es una gran pregunta que tiene su respuesta. Nosotros, como bien ha dicho Joseba, estamos trabajando en el desarrollo, diseño y validación de nuevos materiales, digamos materiales avanzados y también recubrimientos funcionales, que tengan primero la capacidad de absorber la energía de la radiación solar y con eso se genera, en segundo lugar, una serie de reacciones químicas que permiten la transformación de los compostos que están en contacto intrínseco con esta superficie desarrollada. Esto es posible gracias a un fenómeno que ya conocemos, que hemos trabajado con él, que es la fotocatalsis. Se generan especies que son especies eléctron hueco, que son muy relativas, que tienen un tiempo de vida muy corto y son los que van a reaccionar con el medio que les rodea. Nosotros hemos trabajado para aplicaciones biomédicas, superficies batricidas, virucidas, purificación de agua, tratamiento de membranas, pero ahora lo queremos extrapolar al campo de captura de C2, por lo cual queremos que esa superficie capture el C2 y mientras esas reacciones químicas, ese C2 se pueda transformar en compuestos como puede ser el metanol. Claro, Ismael, contigo vamos a hablar enseguida de los materiales, pero habéis hablado también de tecnologías. ¿Nos puedes concretar un poco más qué tipo de tecnologías estáis empleando? Sí, bueno, en concreto estamos utilizando dos tecnologías diferentes. En el caso de AIN, de la Asociación de Industria Navarra, donde trabajo yo, llevamos más de 30 años desarrollando y trabajando en tecnología de PVD. Por explicar un poquito, se trata de procesos que se realizan en alto vacío, en una cámara de vacío en la cual introducimos nuestras muestras y partiendo de unos precursores evaporamos materiales que luego van a ser los que van a formar el recubrimiento. Entonces es una tecnología avanzada en el sentido de que permite obtener capas con muy buenas propiedades mecánicas, aplicables en distintos sectores y muy variadas en cuanto a composición. Y es por eso que podemos abarcar sectores, como ha dicho Pedro, desde el tema biomédico hasta temas de energía, que es el que nos ocupa. Claro, efectivamente, Pedro. ¿Y vosotros qué tecnología empleáis? Nosotros trabajamos con una tecnología diferente a la de AIN. Nosotros trabajamos con una técnica que es una técnica novedosa, que es el electrospinning, que permite la obtención de fibras poliméricas ad hoc, es decir, a un tamaño determinado, de diámetro y longitud. Y todo ello gracias a optimización de distintos parámetros, desde caudal, potencial, intensidad, concentración de soluciones, condiciones ambientales, una relativa, tiempos, es decir, utilizamos todos los procesos con el objetivo principal de tener unas fibras con un diámetro específico. ¿Y qué ventajas ofrece la técnica de electrospinning? Pues tiene dos ventajas que son clave para que se dé el fenómeno fotocatético, que es, primero, conseguir un elevado área específica y, en segundo lugar, tener una olada rugosidad superficial. Y con esto conseguimos tiempos de respuesta mucho más elevado y mayor eficiencia fotocatética. Perfecto. Materiales, Ismael. Nos has traído además materiales aquí al plató. Así que explícanos un poco qué tipo de materiales, Balajáis. Un poco aquí hemos traído lo que es el material en polvo. Estos son los óxidos de cobre mezclados con diferentes óxidos para potenciar un poco lo que es la actividad fotocatalítica, o sea, que el material en sí responda muy bien a la luz y que, como decía Pedro, genere esas especies reactivas para conseguir que el CO2 atrapado en él reaccione a un compuesto que nosotros queremos, el metano. Pues, para que os deis cuenta, este es el material en polvo, que es el que, de normal, nosotros en ingeniería química utilizamos, pero ahora, pues, por ejemplo, lo hemos puesto en este tejido, que es el que hacen en electrospinning. Esto no es un clínez, que parecía, igual algún espectador ha pensado que era un clínez. ¿Cómo le llamas a ese material? Es un tejido, un tejido no tejido, que está hecho con fibras de electrospinning. Tomás, lo puedes tocar. Sí, lo puedo tocar, ¿verdad? Un poco esa textura. ¿Qué textura? ¿No? ¿Se queda pegado? Sí, se queda pegado, es un polímero y en las fibras de ese polímero están estas nanopartículas activas. Los osidos metálicos. Vale, esos osidos metálicos. Curioso, te lo paso a ti, Ismael. Sí, perfecto. Y entonces, igual que hemos hecho en este tipo de tejido, donde hemos puesto estos materiales, pues, ahí han puesto en esas plaquitas que se ven, o de silicio o de acero, unas capas muy finitas, de unos pocos nanómetros, lo mismo, de estos materiales. Entonces, al final del material, estos óxidos de cobre los podemos tener en distintas, dijéramos, en distinta morfología. Y ahora nuestra misión es intentar hacer las técnicas, dijéramos, de los reactores adecuados para poder operar con ellos. O sea, para poder capturar este CO2 y a la vez convertirlo. Esa es la, las técnicas que ahora más están de moda, bueno, más que de moda, más novedosas es captura y conversión de ese CO2. O sea, captura y utilización. Perfecto, Ismael, tenemos estas placas, Joseba, enseguida nos vas a explicar, pero vamos a marcharnos al laboratorio de AIM, ¿no? Hemos estado ahí, precisamente, y José Fernández, uno de vuestros compañeros, ¿verdad? Nos explica, de alguna manera, con más detalle en laboratorio, qué es este proyecto Cooper. Tenemos unos recubrimientos que tienen óxido de cobre, buscamos dos estructuras cristalinas del óxido de cobre, que son importantes para las propiedades que buscamos para la función final del recubrimiento. La captura de CO2, entonces, interaccionan con el CO2 y lo transforman en metanol, que se usa para biocombustibles. Es realmente una aplicación muy importante, es la captura de CO2, que es un tema que está muy en boga, y luego ese producto que crea también se puede usar para biocombustibles, todo es que son aplicaciones medioambientales, de captura de CO2 principalmente. Hay una parte que es la deposición del recubrimiento, que son estos recubrimientos que tengo aquí debajo, que se hacen en otra parte del laboratorio, se hacen con una tecnología que se llama PVD, y una vez que tenemos esas capas depositadas, en este caso sobre diferentes sustratos, venimos aquí y las analizamos. Las analizamos en este equipo que se llama difractómetro de rayos X, con lo que evaluamos la capa de manera que podamos ver si tenemos las estructuras que buscamos, y esas estructuras o esa combinación de estructuras son necesarias para tener las propiedades que nosotros necesitamos en el marco de este proyecto. Está la gente que ha desarrollado el proyecto, que es el investigador principal, estamos luego la gente del laboratorio, que hay una serie de gente que deposita el recubrimiento, nos lo trae al laboratorio y nosotros en el laboratorio lo sometemos a toda una ronda de caracterizaciones para conocer las propiedades en profundidad, esas propiedades que van a tener una relación con sus capacidades, su desempeño luego en la aplicación real. En esta primera fase ya hemos conseguido las estructuras de óxido de cobre, las dos estructuras que queremos, y ahora estamos añadiendo otros elementos, otros sólidos, que es el óxido de titanio, incluso cobre, para mejorar la eficacia de estos recubrimientos. Bueno, pues muchísimas gracias también a José Fernández por explicarnos, volvemos aquí al plató, Joseba, hablábamos de esas placas, de otro de los elementos importantes de este proyecto, explícanos para qué sirven o cuál es su función. Sí, bueno, alguno de los ejemplos lo veíamos también en el vídeo, pero lo he traído para ejemplificar también diferentes sustratos, hemos visto con Ismael que se puede aplicar en fibras mediante la tecnología de electrospinning, en modo tejido, por así decirlo, pero aquí tendríamos otros sustratos. Tenemos vidrio, aunque todos parezcan lo mismo, es porque todos llevan el mismo recubrimiento, pero de partida este es un porta de vidrio, esto sería acero inoxidable y este es otro tipo de acero con un acabado diferente. Estamos evaluando distintos materiales para ampliar en la mayor medida posible su aplicabilidad. Si estamos pensando en una aplicación de alta temperatura, no podríamos ir a sustratos tipo tejido, tendríamos que utilizar vidrios, aceros y por eso estamos evaluando distintos sustratos. Claro, bueno, ahora estáis todavía en la fase de laboratorio, podríamos decir, esta es la escala, ¿no, Ismael? Pero bueno, ¿cuáles van a ser los siguientes pasos o retos que tenéis por delante? Pues el principal reto es, como bien has dicho, es ese escalado de pasar del polvo, que en ingeniería química estamos acostumbrados a trabajar en este tipo de materiales, a este otro tipo, ¿no? Y sobre todo a capas finas y o materiales como un tejido. Claro, aquí tenemos que adaptar nuestros reactores químicos, tanto a las temperaturas adecuadas como a los flujos de gas y sobre todo, pues si una superficie es plana, hacer que ese contacto de las moléculas de CO2 se puedan absorber sobre esa superficie plana y no sobre un polvo. Entonces es el principal, dijéramos, el hándicap que tenemos a la hora de trabajar con este tipo de materiales. Claro, luego miramos un poco más las dificultades, aunque desde luego es un proyecto muy ambicioso, como vemos, y que seguramente se podrán sortear esas dificultades. Pero, ¿qué os parece? Volvemos a ir a ese laboratorio con José Fernández, que nos da más detalles del proyecto COPER. En esta primera pantalla lo que tenemos es la medida real, en la cual nosotros hacemos, con uno de los brazos, variamos el ángulo de medida, el brazo va moviéndose y va recogiendo cuentas. Y en ciertas posiciones salen los picos que corresponden a las diferentes estructuras cristalinas que tenemos en el recubrimiento. Y aquí tenemos un ejemplo en el cual vemos varios picos, por ejemplo, este pico de aquí y este pico de aquí corresponden a una de las fases, la tenorita, y luego, si ampliamos, hay otro pico, este más pequeño, que corresponde a la cuprita. Entonces, bueno, ya sabemos que están las dos fases presentes y, bueno, que vamos en el buen sentido. Nosotros tenemos aquí la fuente, en este caso es una fuente de cobre, emite rayos con una longitud de onda determinada, pasa por una serie de ópticas, se focaliza y el haz interacciona con la muestra que se coloca aquí. Luego la muestra rebota y pasa hacia el detector, que es esta parte de aquí, y el haz se encajona de alguna manera por medio de más ópticas. Entonces, este brazo primero comienza en esta posición y va a ir variando su ángulo, que es lo que luego sale en la gráfica, hasta la posición final, mientras que esta parte, que es la parte de la fuente, queda fija. La muestra es exactamente como esas que tengo encima de la mesa, que se coloca en un soporte determinado y cuando estoy en el ángulo cero, la muestra, el haz y el detector están en el mismo plano. El proceso de estos está en torno, en este caso particular, que es un poco más complicado, se llama incidencia rasante, porque queremos reducir la penetración del haz, queremos reducirla solo al espesor de la capa, es más largo y suele ser en torno a cuatro horas, bueno, depende un poco del rango de ángulos que barramos, pero bueno, puede estar en torno a las cuatro horas, pero es un proceso lento. Generalmente, si medimos en otra configuración, en la más típica, que se llama Bragg Brentano, las medidas pueden ser de en torno a una hora. Bueno, pues ahí tenemos a la dinámica del proceso, Pedro, ¿qué complejidad tiene este proyecto? Y sobre todo, ¿cuáles son quizá las dificultades más importantes que habéis encontrado en este camino? Pues sí, sí, que es verdad, a lo largo de este proyecto nos hemos encontrado con diversas dificultades que yo creo que hemos ido solventando poco a poco y hemos ido por el buen camino. Yo creo que lo más difícil de todo este proceso ha sido integrar los óxidos metálicos dentro de un mismo recurrento y que esos óxidos metálicos tengan esas fases cristalinas, que es lo que ha comentado José en el vídeo, que es lo que ha causado con el difractómetro de rayos X. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que también fue muy importante su validación, validación desde el punto de vista de propiedades mecánicas y tribulógicas, y segundo, también su escaridad y su durabilidad para que ese proceso se repita varias veces y siga teniendo el mismo comportamiento. Por lo cual sería óxidos metálicos, fases cristalinas, validación de propiedades mecánicas y sobre todo su durabilidad. Bueno, pues ahí tenemos, ¿no? Los pasos difíciles y superables, pero es verdad que varios agentes en AI estáis trabajando en este proyecto, cada uno que estáis desarrollando, más o menos, ¿no? En AIN, ¿qué hacéis exactamente, Joseba? Sí, bueno, en AIN estamos, por un lado, en la parte de aplicación de recubrimientos, en la tecnología PVD, pero también estamos trabajando en caracterización, y en concreto, en la parte de caracterización, no ya de validación de la respuesta final, que eso recae más en el grupo de Ismael, sino en la caracterización de la estabilidad y durabilidad de las capas. Es decir, la funcionabilidad es vital, es clave y es lo que buscamos, pero la durabilidad, si no la garantizamos, no va a tener una aplicación real. Es decir, puede funcionar muy bien, pero luego esos recubrimientos tienen que resistir las condiciones de trabajo, las condiciones ambientales, etc. Exacto. Entonces, en esa parte también. Tienen que acoplar totalmente a las necesidades, en definitiva. Eso es. Brevemente, Ismael, y en vuestro caso, ¿cuál es el papel fundamental de UMNA? Sí, pues en la parte de ingeniería química del INAMAD de la UMNA, pues lo que hacemos, como comentaba Joseba, es testear estos materiales, ponerlos a diferentes temperaturas, con diferentes condiciones de reacción, para ver, lo primero, si aguantan esas condiciones de reacción, que por ahora hemos tenido que ajustar una serie de parámetros, y luego probarlos con el CO2, metemos CO2 para ver cuánto se puede absorber ese CO2 en estos tipos de materiales, le metemos hidrógeno para hacerlo reaccionar y ver si da metanol. Actualmente, como te comentaba antes, la mayor dificultad es hacer ese reactor para incluir estos materiales en él y poder llevar a cabo la reacción en las condiciones de presión, temperatura adecuadas. Perfecto, bueno, pues un reto importantísimo el que tenéis por delante, desde luego, ambos agentes del SINAI, investigación es lo que prima, en este caso, desarrollo, investigación, y pues muchísimo talento en Navarra, desde la Asociación de Industria Navarra y desde la Universidad Pública de Navarra en sus diferentes áreas. Gracias por explicarnos este proyecto, COPER, esperemos que escale del laboratorio a otros pasos y vengáis a contarlo. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Hasta siempre. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.